¡Calma, calma, calma! No se me apresuren con el video. Pero, Evelyn, ¿qué tenemos para nuestros amigos, para esas personas que no quieren casa, pero quieren otras opciones en boquete y desprenderse un poco de estar cuidando propiedades? Ok, para todas esas personas o familias que están buscando la opción de tener una propiedad en boquete, tenemos para ustedes apartamento tipo loft, como lo es el PHDB Reef, en el bajo boquete, a unos cuantos minutos de todas las tiendas de conveniencia y del centro del pueblo. Y también tenemos apartamentos en Los Molinos. Recuerden que la diferencia de tener una propiedad que está bajo el régimen de propiedad horizontal o un apartamento es que básicamente usted se despreocupa del mantenimiento de muchas de las áreas verdes. Solo paga la cuota de mantenimiento y la administración del edificio se encarga de todo el resto y usted solamente se limita a disfrutar de su propiedad cuando usted visite en boquete. Así que bueno, continuemos con el video. Y estamos en boquete en uno de los mejores secretos guardados para hospedaje. Evelyn, coméntale a nuestros amigos dónde estamos, cómo se llama y por qué nos hospedamos aquí. Ok, estamos en el Risco de Hugo. El Risco de Hugo son estas cuatro cabañas que ven a mis espaldas y están ubicadas en la ruta El Salto Volcancito. Esta es la circunvalación, igual la van a poder recorrer con nosotros porque aquí va a quedar en el video. Y el área es muy bonita, es muy tranquila. La paz, la tranquilidad que se respira aquí, pues es una cosa de otro mundo. Y estamos aquí porque decidimos quedarnos aquí porque el fin de semana teníamos muchos clientes en el área de boquete. Aparte de eso, pues también queríamos explorar la zona y mostrarle todo lo que tiene boquete para ofrecerle. Así que bueno, vamos a explorarla por dentro para que vean cómo se ve. Bueno, ya de salida, como pueden ver aquí en la terraza, tenemos este juego para tomarse un café, para disfrutar de la brisa. Hay muy buena brisa. El ambiente panorámico es espectacular, la verdad. Estoy mirando al frente, estoy viendo montañas, estoy viendo el sol, estoy viendo las nubes. Atrás de nosotros hay montañas también, a un costado hay montañas. Y este es un área que se presta perfecto si usted quiere trabajar, quiere de repente tomarse un café, compartir con un ser querido. Es un lugar excepcional. Y adentro está Eveli para que vean más. Y estamos en el interior de una de las cabañas del Risco de Hugo. Uy, algo que quiero que vean aquí es que este es un espacio tipo estudio sumamente completo. Están diseñados para alojar mínimo cuatro personas, pero en realidad creo que cabe hasta una quinta. La cama es doble. Y si ustedes pueden ver aquí, esto es una escalera que los lleva a un segundo piso, un mezzanine pequeño, donde hay una segunda cama doble. Acá tenemos lo que es el área de baño. Algo que me gusta mucho es que las puertas están diseñadas para ahorrar espacios. Son deslizables. Entonces, este es el baño. Y aquí no se necesita aire acondicionado, señores. Créanme que esto es otra cosa. Las ventanas son completamente deslizables. Miren ustedes esa belleza, o sea, que el aire circula en todos los sentidos. La brisa más que nada. Así que acá tenemos lo que es, tenemos los armarios, tenemos el área de sala. Y en caso de que quieran preparar sus propios alimentos, de igual manera tenemos lo que es el área de la cocina. Y la cocina está full, full equipada. Tiene todo lo que puedas necesitar para una corta estancia. Y igual tiene Wi-Fi, excelente velocidad al Wi-Fi y también televisión para el entretenimiento. Así que ya saben, este es una de las cabañas de El Risco de Google. ¡Gracias!